Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, intentaré de ir al grano porque siempre me doy unos roneos me voy por los cerros de Úbeda el que no lo entienda, irse por los cerros de Úbeda es que empiezo con una cosa y termino en otra así que mi amiga Afri se toma el cachón bueno, pues mirad, os enseño las pestañas que ayer hice un vídeo sobre Canebo y entonces, pues bueno, aunque me veáis con este rojo, rojo, rojo clavel de clavel en los labios es que realmente aún es más rojo en vivo de lo que sale aquí en cámara y me he acostumbrado a poner este fondo ¡Ah! pero hoy venía a deciros el truco del almendruco porque de cuando en cuando, una vez a la semanita quiero hacer un truco del almendruco ¿Cómo combatir las manchas? vamos a ver, yo creo que ya he probado todas las crevas habidas y por haber en la cara, no tengo ninguna mancha la verdad doy gracias a Dios que no tengo ninguna mancha pero, elemental querido Watson que entre las hormonas la, la, no sé si son los estrógenos o lo que sea y etc, etc o la melamina de la piel o la melalina o como se llame lo que es el escote pues ya cuando voy a la playa ya es que me dejo colgar hasta, aparte de ponerme una protección de pantalla total que no os podéis ni imaginar si es una 50, una 90 no hay una cosa que más odie y hay lo que más envejece que es el escote bueno, aparte de que os dejo siempre vídeos de mis masajes lo que hago dejo de hacer y además fijaros que bien me va los masajes que estoy haciendo últimamente y me he puesto aquí incluso ahora le he encontrado muchísimos muchísimas o sea, como decir compré la manteca de karité y madre mía además la que yo compré lleva rosa de damascena pues yo creo que le he encontrado no solamente el uso para el cabello para la piel para los masajes para todo, 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 todo bueno os voy a decir por qué cómo me trato yo las manchas y primero me voy a poner de pie ¿vale? porque os puedo decir que del verano ahora la pena es que no no puedo sacaros ninguna foto de mis vídeos de verano pero me voy a poner de pie ojo llevo una camiseta por lo tanto me maquillo hasta aquí lo que le voy a hacer es maquillarme por debajo del pecho vamos a ver si lo vemos sin pasarme bueno pues toda esta zona de aquí todo esto ahora veis pequeñas motitas de manchitas y poquita cosa ¿vale? hubo un tiempo y hablo como si estuvieramos hablando de la edad media que yo llego un momento en la cara tengo aquí una pequeñita pero es prácticamente invisible bueno esta ni tocarla y en la mano estoy combatiendo pues ya me quité una de aquí que era de una quemadura que me había hecho con el horno y demás ¡ah! pero os voy a decir lo que yo hago me cansé de potingues y potingadas así que yo misma conmigo misma pensé oye ¿y si cada día yo voy decapándome en la zona la mancha decapando 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 haciendo como una esfoliación diaria por la noche suavita ¿y qué hice? aparte de todos los inventos de la abuela tengo un tarro en casa que mezcle bueno y si no lo tengo pues lo hago en el momento pongo un chorrito de jabón sin detergente que os lo he dicho muchas veces aparte de eso pongo ¿cómo se llama? esto arenal de Sevilla yo le cuando se me va se me va se me va se me va ¿cómo se llama eso del estómago? que nunca me sale pues sí échame una mano eso blanco ¿qué? ¿blanco? ¿por lo que está? no, no que es para los ardores bicarbonato bicarbonato pues no pienso cortar aquí la cera no me salía mezclo aunque sea un poquito de bicarbonato que lo tengo siempre en el lavabo bicarbonato aceite del que sea o de rosa moqueta o de oliva etc un chorrito a veces le pongo un chorrito de jabón porque es más fácil luego de quitar y a veces pues le pongo crema limpiadora lo que me dé la gana total que sobre la mancha empiezo un ratito sobre cada mancha una esfoliación ¿vale? me la quito con agua y claro es más fácil de quitar porque ese poquito de jabón pues automáticamente pues se elimina antes y le planto durante toda la santísima noche zumo de limón puro oye alucinante pero os puedo decir que antes de ponerle limón puro me he acostumbrado a hacer los masajes del cuello es decir aquí no voy a despelotarme pero os puedo decir los masajes haciendo esta forma así el cuello hacia arriba y entonces los mismos masajes ¿vale? hace o sea si por ejemplo a ver esto es un ejercicio que además va de coña ¿no? bueno hacéis este tipo de ejercicio para estirar y que esta zona de aquí además no se quede reseca y demás entonces me doy cuenta de que después de hacerme los masajes que normalmente me los hago pues con manteca de carité a veces le pongo un poco de aceite de rosa mosqueta bueno cualquier cosa regenerante aceite durante la mañana no ¿eh? porque no tengo tiempo pero dale que te pego dale que te pego y luego ya una vez que me he dado todos los masajes es cuando le pongo en cada manchita y además os voy a enseñar una veis por ejemplo a ver si se aprecia esta que tengo aquí era bueno y por aquí tenía ni os lo podéis ni imaginar y no quiero bajar para abajo pero bueno si llego hasta el centro del escote es más esta zona de aquí la tenía super rugosa la parte de aquí de mi cuello estaba no con manchas sino con los típicos si no es estos de la edad que se empiezan a marcar y bueno y tengo por aquí una rayita ¿eh? además yo tengo una forma que el trabajo el estar agachado así el estar agachado pues hay que hacer claro al estar por ejemplo haciendo trabajos manuales o trabajando con la costura o lo que sea pues también tiendes a que esto se marque más y por lo tanto hay que hacer los masajes estos de vamos a levantar así que espero que mi remedio contra las manchas que mirad que es fácil tomar el sol oye que pelo mirad tengo una melena que me tengo que ir a cortar ya las greñas pero es que me da mucha pena porque me veo tan o sea ya no me veo ni siquiera olivia en otoño ni nada nada es que el pelo es que me chifla me encanta sí yo sé que ya no tengo me da para llevar estas greñas pero uy ayer que os hice un recogido soy coqueta a reventar os quería hacer un vídeo después de este que espero que me veáis cuánto os quiero